La pregunta no es si va a haber o no un tsunami. La pregunta es cuándo va a ocurrir el próximo tsunami. Si supieras que el próximo tsunami... En el Golf de Cádiz existen varias fallas que pueden generar grandes sismos en cualquier altura. Sucederá en cualquier momento. Lo que decimos los sismólogos es, donde hubo terremotos los habrá, donde no los hubo puede que los haya en un futuro. ¿Qué harías? Hay gente que no podrá salvarse, porque si no tienes una referencia, un monte elevado, un sitio donde acudir, no puedes hacer nada. Esta es la verdad que nadie quiere que sepas. En caso de Gokurna, ¿cuánta gente en las costas devuelve Cádiz en la plaza? Si te preguntas si estaremos preparados... Tus políticos saben que hay riesgo sísmico y saben que él puede ser reduzido, pero no hacen nada. No te pierdas. Para determinados países, el precio de la vida humana tiene un valor, pero en otros países el precio de la vida humana no vale nada. Esa ola gigantesca ya está viniendo. No sabemos cuándo va a llegar, pero ya está viniendo. Y no hacemos nada. La gran ola. La gran ola.